Estamos finalizando el primer día de cobertura de Caricamp 2015 en la ciudad de Miami. Contamos con Eli de la empresa Amdocs que nos va a contar un poco cuál ha sido el tema de su presentación y cuáles son las conclusiones de esta presentación que le ha estado haciendo el día de hoy en el Congreso. Eli, bienvenido a Telesemona.com. Hola. Bueno, has hecho una presentación en el día de hoy para los operadores de Centroamérica y el Caribe. Así es. Cuéntanos cómo se llamaba tu presentación y qué les querías comunicar a estos operadores. Mira, la presentación era la virtualización de la red, las oportunidades que esto trae y también la problemática o los temas que ellos tienen que tomar en cuenta cuando van a implementar esta virtualización. El tema principal aquí es mostrar qué es lo que cambia en realidad aquí en el tema de virtualización. Si hasta hoy en día tenías equipos, que cada equipo tenía su máquina y tú todo, hoy en día va a cambiar. Eso va a dividirse entre la lógica, por un lado, que va a estar en la nube, y las máquinas que van a poder utilizarse en forma conjunta y eso va a traer varias cosas hacia el operador. La primera es un ahorro mayor, es decir, en todo lo que significa la infraestructura que ellos tienen que invertir, porque van a poder utilizar la misma infraestructura para varios servicios. Por otro lado, los cambios que ellos van a traer aparejados para estos operadores, van a tener que cambiar la manera de trabajar. Y por último, van a tener que, en un periodo que no es corto, porque hay una gran inversión en la infraestructura que ellos tienen, cómo utilizar ambas infraestructuras, la red por un lado normal y la red virtual por otro, y cómo nosotros podemos ayudarlos en ese tiempo. Bueno, cuando hablamos de virtualización, yo no sé por qué en el Caribe es algo que no lo habría puesto como en una lista de prioridades de los operadores. Siempre pienso que el Caribe, en estas partes tecnológicas, la tienen como mucho más abandonada. No sé si tú tienes la misma impresión o sientes que el operador del Caribe tiene la misma inquietud en el tema de virtualización que cualquier otro operador en otra parte del mundo. No, no la tiene. Yo creo que tienes razón lo que estás evaluando, pero yo creo que tiene que ver también por quizás el temor o por lo que ello puede implicar. Yo creo que no entienden suficiente la oportunidad que tienen en ello, en especial para un operador que es pequeño, en que por un lado quizás no invirtió tanto masivamente en las redes fijas estas, y por otro lado le va a ahorrar mucho más lo que va a poder hacer en un futuro y es también estar menos atado solamente a una tecnología o a un proveedor. Cuando les comentas el tema de virtualización, ¿cuál es la respuesta que estás obteniendo con respecto a estos operadores? O sea, ¿qué es lo que les frena o qué es lo que ven ellos de complejo a la hora de emigrar hasta esta nueva realidad? Que como dices tú, es beneficiosa, pero que como tratan mucho del mundo IT, y ellos son del mundo telco, y el mundo IT y el mundo telco parece que sean como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. No sé si estás encontrando una reacción un poco adversa en estos momentos o no, o entienden que al final van a ser más IT que telco en algún punto. Yo creo que sí, es decir, yo creo que el tema también aquí tiene que ver con el hecho de que en la virtualización misma de la red, hoy en día no hay estándares fijos determinados completamente. Tienes los estándares europeos, que son los que al parecer van a fundamentarse para este tema, pero aún no están finalmente definidos. Y como tales, puede ser que también la implicación de esto va a ser así o no va a ser así, es lo que los retrae un poco de ofrecer o de realizar o de saltar a este tema de nuevo. Pero yo creo que si van a realmente entrar en este tema, aparte de los ahorros que van a ser quizás no a los primeros pasos, sino más adelante, la velocidad con que ellos van a poder ofrecer servicios es impresionantemente grande. Cuando estás hablando de una diferencia que estás hablando de quizás semanas, a lo que hoy en día puede tardar hasta nueve meses. Bueno, te iba a preguntar justamente porque hablabas al principio de ahorros y yo hablando con operadores en mercados maduros, como que los ahorros empiezan a no ser tan importantes a la hora de virtualizar, están pensando más en ser rápido a la hora de lanzar nuevos servicios. ¿Podré lanzarlos rápidos? ¿Podré descontinuarlos rápido en caso de que falle para poder lanzar otro? ¿O podría actualizarlo, como hace WhatsApp que actualiza el servicio en un momento? ¿Eso? Escucho más esto que el ahorro. Parece como que el ahorro es importante, pero ellos están diciendo no, prefiero. O sea, si tuvieran que poner en la balanza ahorro versus velocidad y agilidad, prefieren esta segunda parte que el ahorro. Sí, es obvio que la velocidad y la agilidad es inminente porque es lo que el usuario hoy en día espera. Es decir, ellos esperan por un lado tener el servicio más rápido, por otro lado quieren poder darles al usuario final el control de qué ellos quieren tener sin tener que involucrarse todo el tiempo con el operador. Y eso, por ende, también trae un ahorro intrínseco, que no tienen que llamar por teléfono, etc. Pero yo creo que aparte de la velocidad, que sí es obvia y que lo tienen que hacer porque si no otros lo van a hacer en vez de ellos, el ahorro también viene en que, por ejemplo, si hasta hoy en día tú tomabas un servicio que querías comprar del proveedor y ese servicio era ponerle tu seguridad, para tener ese servicio tenías que llamar por teléfono, decir, ok, quiero este, este, este componente para los servicios. El operador te ofrecía distintos paquetes, te ofrecía distintos equipos, tú elegías el equipo, el operador te mandaba al técnico a contactar, se contactaba, hasta que se contactaba, hasta que armaba todo, después volvía y que no funcione, ida y vuelta, todo esto se acaba, todo esto no existe, es decir, va a estar en la nube y alguien a control remoto de alguna manera va a poder dar ese servicio. Entonces, ambas cosas, una al final de cuentas está atada a la otra. Bueno, el tema de los ahorros, vuelvo, sí, redondo con los ahorros. Los operadores que tienen mucha infraestructura dicen que, o creen que al principio va a ser más complejo todo porque van a estar transicionando entre el modelo antiguo y el nuevo y que eso, como tienen mucho legado, evidentemente les va a suponer un poco de dolor de cabeza, ¿no? Saben que lo tienen que hacer, pero bueno, pues está. En los mercados como el Caribe, que quizá hay menos infraestructura, ¿sería más fácil hacer esta transición, aparte de la mentalidad que tenga el operador, sino a nivel equipos de legado? ¿Ida virtualidad sería más sencilla, entre comillas? Yo creo que sí. Yo creo que en principio al tener menos infraestructura invertida, por ende va a traer que sea más fácil hacer ese cambio. Yo creo que aún no conocen exactamente cuáles son los paquetes en los que, por ejemplo, las compañías como nosotros pueden ofrecerles que se encarguen de toda esa lógica en forma automática, es decir, que sepan determinar si estamos hablando de la red, digamos, vieja, a la red toda física, o si estamos hablando de la red virtual. Y este equipo sabe o define, de acuerdo a lo que se le ofrece al cliente, qué hacer, cuándo. Entonces yo creo que existe un poco de falta de conocimiento, por eso... Esa educación, diría. Exactamente. Más que no que estáis aquí para... Exactamente, esa fue mi intención. Más que nada, es decir, en ningún momento mencioné ninguno de los productos nuestros, a pesar de que podemos ofrecerlos, porque lo que yo quería aquí era mostrarles que es la oportunidad que existe y que pueden tomar. Bueno, Aveli, pues muchas gracias por explicarnos también a nosotros aquí en Telesemana, así podemos también trasladarlo un poquito más allá del Congreso. Muchas gracias. Ay, por qué. Gracias a ustedes. Gracias.